No sé si también querías contestar eso, como has escuchado. Pues mira, yo lo que tengo claro es que mi preocupación es el día 28. Es decir, es que yo creo que nadie puede hablar de éxito cuando tenemos una sociedad completamente partida y un gobierno que está dispuesto a partir un país con estos datos. Es decir, es que yo creo que es que ya no es un escaño más del PSC, un escaño menos del PSC. Es que estamos... Mire, yo nunca había visto una campaña electoral dos políticos tirando una bandera. Es que hemos pasado mucha vergüenza y eso... Pues Cataluña tiene que volver a tejer convivencia, tiene que volver a tejer tolerancia. Y déjame que le diga una cosa, yo creo que la solución no vendrá ni de aquellos que en su día estuvieron extendiendo por el resto de España la catalanofobia, el odio a Cataluña, ni la solución va a venir de quienes se han dedicado estos años a inocular odio a España, aparte de la sociedad catalana. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Nosotros habremos acertado más o habremos acertado menos, pero nadie le puede decir ni a Zapatero ni al PSC que no hemos sido siempre quienes hemos tendido puentes, quienes hemos tendido la mano, quienes los hemos intentado en el 80 con Felipe González, a partir del 2000 con José Rodríguez Zapatero. Y déjame que le diga una cosa, a partir de mañana tendremos que ser también los que volvamos a insistir en tejer tolerancia y convivencia, que es lo que siempre hemos sido Cataluña y que no ha sido tan fácil tener. Errejón, pedía también la palabra, insistimos, que es todavía un escrutinio muy, muy bajo, el 0,28, hablamos de muy pocos votos, en torno a 7.000, 8.000, estamos todavía en un recuento y por eso también ese resultado de escaños, pero también imagino que te llega algo.